Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Karen Martínez y te presento la información más relevante. Cambiar el semáforo naranja con la reapertura de espacios siempre representa un riesgo de contagios, sobre todo con la apertura de cines, gimnasios y servicios religiosos. Además, se tendrán que endurecer las medidas sanitarias, ya que Guanajuato sigue siendo el segundo lugar nacional en casos activos de coronavirus. Así lo advirtieron los infectólogos Alejandro Macías Hernández y Juan Luis Mosqueda Gómez, quienes señalaron que la modificación en el proceso de reactivación no implica que ya se haya superado la pandemia de COVID-19. La Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, dijo que ya han hecho una revisión del número de expedientes que se han abierto por personas desaparecidas y que le fueron devueltos a la Fiscalía General del Estado. Algunos expedientes para que se aclare la información y que estuviera completa y así poder subirla a la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y es que precisó que la Fiscalía de Guanajuato era una de las cinco o seis del país que no había entregado la información a las que, en todos los casos, hubo un faltante, por lo que siguen en proceso de actualización constante. Cabe señalar que el comisionado estatal, Héctor Alonso Díaz Esquerra, estimó alrededor de 2.000 personas desaparecidas en la entidad. Información entregada a la Comisión Nacional de Búsqueda por parte de la Fiscalía. La colonia Valle de Señora acumula 88 casos positivos por COVID-19 y se sitúa como la séptima con más casos positivos en León. Esa es la más reciente zona a la que acudió una brigada de la Secretaría de Salud de Guanajuato y activó la campaña de difusión para concientizar a los ciudadanos. Guadalupe Verdusco, jefa de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, dijo que el uso de cubrebocas es vital para disminuir los contagios. Sin embargo, lamentó que la población aún no lo utiliza. Dijo que se hacen recorridos con perifoneo y otras personas a pie para entregar mensajes informativos con trípticos para el uso del cubrebocas. Quédate en casa y quédate pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.